muy buenas chicos preparados para ver la primera estación de piro o una de las primeras zonas de desembarco sería checkmate station y a partir de ahí vamos a ver dos noticias más antes de eso pero sobre todo la estación chicos poneros cómodos estáis en vuestra casa bienvenidos a el hangar empezamos el vídeo y antes de empezar a ver lo que es la checkmate station vamos a ver dos cositas primero a van a ver mejoras en el tema de los suscriptores dicen aquí en una carta que han enviado que nuevas noticias y mejores nuestros programas de suscriptores está a punto de mejorar y a tener actualizaciones sorprendentes están haciendo mejoras en el nivel de imperator de los suscriptores para que disfruten de más recompensas y más cositas no incluyendo una actualización del vehículo del mensual y además aprecian el soporte que estamos dando la comunidad etcétera 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 lo digo porque yo he sido suscriptor durante mucho 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 tiempo años y ahora mismo no lo soy pero porque me parece que no tiene mucho sentido sin embargo bueno pues dicen que va a dar mejoras bueno pues no son noticias increíbles no es que vaya a salir mañana nada increíble pero ahí está después por otra parte estamos viendo aquí algunas mejoras de ya muchísima gente está jugando hay muchos directos hay muchas cosas por ejemplo aquí bueno pues los asteroides de piro podéis ver que están infinitamente mejores hechos fijaos que tienen sus propias cavidades grandes donde se puede hacer incluso mini no mini juego pero se puede pilotar dentro de ellos lo cual pues es espectacular este esta grabación no es mía esto lo ha sacado de reddit podéis entrar y echar un vistazo cuando queráis aparte de esto hay grandes hay otras diferencias por ejemplo aquí hay alguien que dice por favor dejarme volver a dejarme volver a stanton pues porque hay como podéis ver ahí esa esa iluminación que son vamos a hacerlo más tranquilamente al principio del vídeo por aquí flair levels are aceptable levels en plan diciendo los niveles de del flash esto que va a aparecer pues son aceptables pero bueno la cuestión es que cada cierto tiempo hay eyecciones de masa coronaria del sol y parece una especie de bomba nuclear salítico estás aquí andando tranquilamente y de repente boom te quedas ciego no por ejemplo este le salió un mensaje diciendo cuidado con los efectos solares tal y cual y aquí veis que este es un sitio difícil en el que vivir la gente está muerta por todas partes hay muchísimo crimen hay un peligro por todas partes el propio sistema te quiere matar bueno de hecho ahora compartiré también en twitter no un tuit que ha compartido randrian que les ha pasado en directo y han flipado y la verdad es que es muy muy bueno total muchas cositas muy interesantes pero a lo que vamos hoy nosotros es para ver la checkmate station que es esto pues segmento de station es básicamente la ciudad no es la ciudad el punto de inicio punto de inicio inicial valga la redundancia es una de las cuatro zonas o cinco zonas de las que puedes ponerte como para empezar no el juego como nestanton sería en las diferentes ciudades principales pues aquí pues lo mismo no este es una de ellas y esta estación ya la hemos visto esta es la estación que hemos visto en los vídeos que nos han enseñado estos últimos días de piro no ahora mismo acabo de salir de lo que es la habitación de donde donde estás durmiendo no tú sales estás es un vistazo y esto es lo primero que vemos yo estoy jugando ahora mismo en un en un monitor ultra view de estos de ultra entonces a lo mejor aquí en pantalla sale vale sale bien ningún problema vale pues yo que sé cosas que me llaman la atención primero los npcs no se me parecen que están ligeramente más vivos hay muchos más hay más npcs se ven que están haciendo cositas pues miran su su reloj de este de no me sale ahora bien su reloj miran sus cosas están aquí haciendo mal me parece bien me parece que está como más poblado como podéis ver el ambiente es pues está totalmente demacrado todo ya no sólo es que haya basura en un rinconcillo es que está todo destrozado un ambiente opresivo unas luces horribles no es para que veáis aquí que está todo la gente tirada en el suelo hecha visto bueno parece un ambiente muy muy interesante puede ir avanzando así poquito a poco a lo burro veis aquí tienen hasta para calentarse las manos yo que sé en plan una fogata dentro de la estación espacial en cual en cualquier caso el funcionamiento sigue siendo el mismo estás en el lobby o sea estás en la zona de dormitorios y tú lo que haces es pues llamar al ascensor para irte a cualquier lado aquí estaba estaba probando con el mando pero no sé cuál es el botón de accionar con el mando así como sencillamente estuve un rato aquí vale aquí como podéis ver el ascensor está hecho mixto el ascensor está hecho mixto pero es que está igual las pantallas todas las pantallas se ven así con titilando nos reventadas un poco hecho a polvo y bueno ya podéis ver ya podéis ver todo el ambiente como está centrado por cierto cuando empiezas en pirot aparte del equipo de tu equipo que lo que tengáis en la cuenta que es lo que se ven bien aquí a la derecha empezáis con una armadura y un arma para que no estéis en bolas no así además todo muy tipo tipo piro para que no haya duda ninguna de que estás en un sistema más peligroso y más complicado no de gestionar vale desde aquí desde este de esta es la zona de hábitat de habitabilidad no tenemos diferentes accesos voy a seguir avanzando así un poquito de aquí estudiando un paseo estuve viendo yo que sé pues en esta habitación está llena de sangre pues que puede salir mal no aquí en piro la gente parada las máquinas estas de traga verras aquí ya con la musiquita del vanguard force y toda la pesca voy a seguir avanzando esta sería como la habitación principal o la zona principal de la zona de habitabilidad no el lobby y bueno por supuesto no está exento de errores aquí hay una especie de concentración extrema de npc si pues subidos en sitios donde no tendrían que estar subidos esos que estaban quedado pillados ahí bueno primero que esto pasa es normal pero si queremos buscarle una una excusa pues bueno es que esta es la pre alfa no entonces pues que te digo total desde el ascensor tenemos diferentes zonas a las que ir como en cualquier estación espacial vale si os fijáis aquí lo voy a parar tenemos la clínica la galería de compras y tal y cual lo que es la entrada de de las zonas de vuelo la abs la zona de habitabilidad y la refinería no entonces bueno pues empiezo yendo a la clínica para echar un vistazo a ver qué tipo de clínica o cómo sería una clínica médica en un sitio como éste no bueno pues en npc estira por el suelo por todas partes tiene tener hay guardas de seguridad aquí y allá bueno está esa gente no lo son me hace mucha gracia la entrada a la clínica que parece así como superó es una clínica pero es un cacho de plástico ahí tirado tenemos nuestras tiendas médicas que funcionan exactamente igual con esa pantalla titilante que hay veces que no hay manera de leer lo que necesitas pero bueno ahí están podemos comprar lo que necesitemos en un momento determinado y después también un poquito más adelante el vendedor y un poquito más adelante pues tendríamos la zona donde efectivamente bueno aquí donde te registras para la regeneración y de la zona donde pues si te matan pues saldrías por aquí no no voy a entrar ahí más adentro porque efectivamente esto es una cosa que yo creo que todos vamos a ver tarde o temprano porque moriremos así que saldremos de ahí no deja de ser una habitación no vamos a ver por supuesto cada uno de estos niveles probablemente tenga mucho donde darte una vuelta a investigar mirar y todo eso pero tampoco vamos a desgranar paso por paso todo en una cosa que me ha gustado mucho fijaos se ve el mecanismo de las puertas las puertas están ahí reventadas y se ve perfectamente en todo el mecanismo y estamos en la zona de la galería de galería de compras no aquí esto vemos que existe una cierta seguridad estos hombres son los que están tatuados eso forman parte de una banda y ya sabemos que en esta banda en concreto cuanto más tatuajes lleves pues más nivel llevas no entonces pues ese guardia de seguridad pues ahí está después por otra parte tenemos aquí bueno esta zona que esta zona la hemos visto está en concreto que estamos viendo ahora mismo la hemos visto en inside star citizen que estaban hablando de que había cierta manera pues se podía pasar de un lado a otro sin que te vieran y que había puzzles que habría recompensas porque habría cosas escondidas en estos sitios entonces bueno por eso aquí me doy una vuelta así un poquito de aquella manera para ver si hay algo no escondido pero disculpad que estoy resfriado y ya está pero bueno no deja de ser una zona en la que estoy justo ya ha pasado por aquí y no hay nada más pues me subí aquí arriba a ver si a ver si hubiera algo trataba traté de saltar aquí ya que se lo típico no porque recuerdo eso en ese insight que decían que esta zona estaba bien después entrado en la entrada principal estos son los ascensores por los que hemos entrado estaría lo que es el mercado mar que hay está hemos terminado otros jugadores pasando por aquí por cierto lo que es el lag y eso pues va más o menos a 60 50 y tantos 40 y tantos fps pero hay igualmente pegatirones pegatirones que supongo estará cargando memoria cosas mucha gente el servidor nuevo etcétera a por cierto no lo he dicho yo no recibí el correo electrónico señores él yo sencillamente lo instale porque vi que tenía acceso en el lanzador lo instale y dije pues voy a palante a ver qué pasa el correo no me llegó y aún así entre yo sí con search y no sé si vosotros con cierges no sé si vosotros si lo soy si lo podéis probar y si no o si os ha llegado a la invitación o lo que sea pero estar atentos y mirar a ver si podéis iniciar cualquier tipo de comida nuevo que tenemos aquí un fantástico gusanos para comer que me iba a comer pero tenía el casco puesto y no me lo quiere quitar así que pues al final pues pasando pero bueno aquí en el mercado ya sabéis tenéis acceso a todo tipo de comidas nuevas no son los iguales bebidas y también tenemos acceso a lo que sería armadura siempre vende agua agua limpia que aquí debe de ser complicado encontrar agua limpia por todas partes y después tenemos acceso pues eso armaduras extra thick armors aquí podemos comprar y después también hay armas un poquito más adelante pues siguiendo los mismos con sus mochilas y sus diferentes tipos de armaduras que como podéis ver son armaduras diferentes son muy tipo yermo o tipo moradores de la arena no esos cascos y después aquí hay algunos tipos cálico y morzo que estos ya los hemos visto otras veces típico de los malotes pero bueno muy interesante me gusta el 7 este ya los iré probando y los iremos viendo después lo mismo pues con las armas no tenemos aquí la tienda de armas donde podríamos ir comprando munición armas etcétera no le voy a dar más vueltas a esto literal y después me meto por unos pasillos estoy mirando tal y cual pero no hay es es una cuestión esto es para disfrutar de lo que hay no para disfrutar del ambiente pero no a ver a ver no hay nada no hay nada así de utilidad venga me voy otra vez al ascensor y nos vamos a la zona de donde voy a donde voy a nubis a la entrada pero la entrada no voy a ir porque la cuestión es que la entrada es la entrada de las naves de entrada y salida de naves entonces cuando me di cuenta que están los hangares por aquí pues yo creo que eso es lo último así que de vuelta para atrás vale me meto y le doy a la refinería porque los mineros ya sabemos que en piro debería de existir mayor capacidad de sacarle rentabilidad a la minería pero hay que tener en cuenta damas y caballeros que el peligro está ahí no entonces ojito cuidado que pueden no salir a cuentas el riesgo-beneficio así que pues nada vamos a seguir avanzando entramos a todo esto me pasó ya un par de veces que yo le doy al piso llegó llega el ascensor está pero la puerta no se abre y estoy aquí esperando como un lelo diciendo le dado no le he dado hasta que le vuelvo a dar para que vaya a la refinería y es que ya estaba aquí entonces coge la puerta y se abre esto me ha pasado un par de veces lo digo que estéis atentos que no sé si es si es una característica de piro que las puertas están hechas polvo o no desde aquí tenemos una visual de la parte de abajo de la estación no hay aparte bueno pues podemos aquí ver unas vallas y una cosa porque se ve todo que está esto reventado yo de vosotros no bajaba pensé seriamente en saltar pero dije me voy a estar quieto que es temprano va a hacer el giro y está tan pronto haciendo el vídeo aquí vemos a npcs haciendo cositas nuevas yo esto creo que no lo había visto antes npcs arreglando cosas esté mirando a la pared y cositas así vale de aquí que tenemos aquí pues acceso a lo que sería vender vender y lo que es la mina el mineral que habéis cojado y después el tema de la refinería y después por aquí os puede dar un paseíto etcétera podemos comprar equipos relacionados con la minería cascos multi herramientas etcétera que todo esto pues como cualquier tienda basada en la minería vale aquí me doy una vuelta para ver esto sobre todo aquí lo más guay es asomarse por la ventana y ver la estación hecha mixto pero ya te digo me doy una vuelta y cositas se ve que aquí hay una especie de cadáver que no me queda muy claro si ese cadáver así es de un jugador pero como hay así como policías aquí no lo sé aquí me asomé y dije bueno ya lo miraré otro día y después me dio otra vuelta por ahí que es sobre todo tema de para darle visual no es un tema visual es un tema de aquí no hay nada que hacer ahora mismo yo quería que éste no tenía cabeza y es que la tenía y es un poco rara no hay nada ahora mismo que aquí se pueden hacer misiones más adelante pongan un npc de donde se entrega pongan cualquier cosa pues probablemente puede ser pero ahora mismo esto es para darte un paseo así que voy a pasar rápidamente y voy a volver a perdonar que esté pegando estos saltos voy a volver al ascensor una cuestión el ascensor ahora sí ya que hemos visto todo vamos a la entrada para coger nuestros aviones no aquí vemos la puerta hecha polvo cuando llega se abre el mecanismo esto es un detalle es una tontería pero es que me gusta y aquí me pasó atrás ese es el mecanismo abriéndose y aquí llegamos ya a la zona de entrada y salida en lo mismo con efectos ahí se ve un npc que estaba atrapado mirando el móvil las que antes no me salía la palabra también dos móviles aquí tenemos a más npc tranquilos mirando vale hay mucho más cantidad de npcs algunos movimientos son como más realistas pero aún así ya veis que la de sincronización hace maravillas así que nada zona de hangares para allá y es andando mes o me equipo se vea algo pero no sólo era basura con azul tenemos aquí una especie de puesto de seguridad donde entras y sales de la zona aquí podemos ver que hay pequeñas barricadas aquí está el símbolo de lo que es está todos este grupo pirata por así decirlo y aquí abajo pues es donde se cogen naves y vehículos podría saltar directamente pero bueno decidí tomar las escaleras como una persona normal total pedir un vehículo es exactamente igual aquí no vamos a darle muchas vueltas de un vehículo el que sea tal y cual va a donde al hangar 2 país a vuestro de esto le dais al hangar que queréis ir el hangar 2 estaba un kilómetro y llegamos en un segundo sea más rápido del ascensor que cualquiera de tu nave y vemos que los hangares bueno pues un hangar en general parecido a los que hemos estado viendo en cualquier estación pero evidentemente hecho vistosa basura por todas partes iluminación terrible zonas totalmente calcinadas nueve de la sensación de que todo eso está roto abandonado y quemado en las sensores donde se viene la carga y descarga totalmente destrozado pero bueno ahí está tu nave y es lo que importa nos montamos vamos por la nave arrancamos hablamos con la estación para que nos dé espacio salida y me preparo para salir y ahora por último y para ir cerrando el vídeo vamos a ir echando un vistazo al exterior de la nave al exterior de la estación tengo que decir a nivel estético fácilmente puede ser de las estaciones o sea de los espacios más conseguidos me ha encantado ya lo dije la cita en corte me ha encantado la destrucción me parece que está súper bien hecha pese a ser no estático y estar ahí no tener no tener nada más que ser un escenario pero me encanta están muy conseguidos me di un paseo por aquí y se ven todavía y los chispazos en algunos lados se ve mirar mirar la estación es brutal todo el tema de la nebulosa como es la zona en la que estás la iluminación hay una zona que se ve perfectamente no que está perfectamente iluminada con este sol rojizo que lo deja todo y después hay una zona llena de una especie de basura espacial o de nebulosa oscura justo aquí a la derecha que yo no estaba seguro mientras estaba jugando no estaba seguro si esto era un error del juego digo yo tío esto que es me metí por aquí no y entonces ya empieza a verse un poquito de oclusión se ve que me estoy metiendo dentro de la nube la visibilidad baja al infinito y más allá aunque después existe cierta visibilidad no que parezca que no empieza a avanzar y aquí se ve un poquito no el corte esto ya es un a nivel gráfico subo que con mejores gráficas y con mejores cosas bueno pues se podría ver mejor no pero efectivamente dentro de la nube existe todavía zonas destrozadas y ahí se ve el sol de aquí de piro y las zonas destrozadas que tiene toda la estación que te digo que me flipan porque son como ha explosión de dentro a fuera en muchas zonas hay zonas de rocas espaciales de asteroides que están incrustados o están reventados la estación está hecha polvo pero vaya merece la pena darse un paseo y verla tranquilamente en todo su esplendor porque la verdad es que está es espectacular vaya yo he disfrutado este pequeño vuelo que lo hice pensando un poco para enseñarlo y para que lo veamos todos pero vaya yo soy el primero que lo estaba aquí viendo y estaba disfrutándolo como chaval vaya cosas que he echado en falta he echado en falta claro después de lo que hemos visto en los últimos vídeos pues de la citizen con pensaba que alguna cosa podría estar implementada aunque fuera aquí pero no de las novedades no hay nada implementado nada 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 después momento aquí por debajo y esta es la zona que veíamos cuando hemos ido a la refinería esta es la zona que se veía abajo así como más reventada es echando chispas ya tengo yo os digo la estación está hecha polvo pero está en funcionamiento y la he disfrutado la he disfrutado bastante veis tenemos aquí algunos puertos de acceso internos habría que probar más adelante sí sí entrar por ahí es posible o si eso lleva a algún sitio interesante y después ya pues por aquí ya hice una panorámica que por cierto aquí como estoy echando para arriba no para enseñaros una panorámica de la de la base y paso justo al lado de un método de un asteroide está ahí y no me lo he comido de puro milagro ya eso no os creáis que soy un gran piloto es que de broma ya lo había visto y aquí posee la estación no yo que sé muy 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 bien pues ahora mi idea a partir de aquí la idea es empezar a enseñaros diferentes zonas localizaciones y puntos de piro si los queréis ir viendo o sea yo iré haciendo los vídeos y para que los veáis viendo evidentemente si vosotros estáis invitados pues podéis entrar y echarle un vistazo a vosotros mismos y no hay problema ninguno otra cosa que tenéis que podéis hacer es que cuando se os invitan si vosotros cogéis vuestra carpeta de live de estar aquí dicen la copiáis y le después de esa carpeta le ponéis el nombre que tiene que es el pt uno se consente uno como se llame la zona está y últimamente yo creo que porque estoy malo el la zona el nuevo tipo el pt2.0 el nombre que tiene tú le tú te sale la opción tienes el live el pt y la opción nueva tú le das la opción nueva y él te crea la carpeta para la instalación tú la paras coges tu carpeta del live la copias y la pegas ahí y ahora le das a actualizar y en lugar de tener que bajarte otra vez 80 gigas lo que haces es descargarte una actualización de 10 u 11 o 12 y que es un momento y ya está me refiero todo esto es para deciros que ganáis tiempo haciendo la idea voy a ir haciendo vídeos siempre que pueda de diferentes localizaciones y ya está y así es la idea es que vamos a ir disfrutando y viendo poquito a poco lo que nos trae piro pero en general la sensación es que es un lugar evidentemente mucho más peligroso sea ya es fácil morir en stanton pues imagínate en piro y va a ser muy interesante tengo muchas ganas de dedicarle tiempo si estáis viendo el vídeo el 1 de noviembre que es el día que se publica a las 2 de la tarde en se volverían a abrir las puertas no para la siguiente puerta es el siguiente por la siguiente oleada así que estar atentos a vuestros correos o si no a la actualización de vuestro lanzador y a ver si lo podéis probar chicos espero que os haya gustado abrazos besos chicos os quiero nos vemos en el próximo vídeo que esperemos que sea también pues algo súper guay ya está chao adiós y y y y y